Hola chicos, vamos a grabar un video de... Ay, se me olvidó. ¿Qué puedo hacer si siempre se me olvida lo que iba a decir? ¡Ayuda! Te vamos a ayudar. Para esto te mostraremos la herramienta Selvi en una idea en un minuto. Esta herramienta te ayuda para poder leer mientras te estás grabando. Y si eres como yo y no tienes memoria de elefante ni comiste muchas pasas, esta herramienta es para ti. Dependiendo de tu sistema operativo, tendrás que ir a App Store o Google Play Store. Ahí deberás buscar Selvi Teleprompter Camp. Sí, esta, del icono azul. La descargas, entonces pones crear nuevo texto. Acá puedes poner el nombre de tu título y el texto que dices escribir. Yo ya tenía creado una idea en un minuto. Acá está el texto. Yo puedo decidir dónde empezar. Acá podemos ajustar el tamaño de la fuente. Y acá la velocidad. Por ejemplo, acá va a ser muy rápido. Y acá muy lento. Entonces, comenzamos. Puedes compartir o poner Try Again. Ponemos compartir. Y aquí podemos decidir por cuál de todas las plataformas podemos compartir. Siempre les aconsejo que el correo es lo mejor. Entonces, es muy simple y así serás un experto para leer noticias. Tiembla, Constanza Santamaría. Esperamos, Trye servió este tutorial. Y recuerda, piensa para la sala. Estoy contigo. Gracias por ver el video.